Hola que tal amigos, bienvenidos a este video y hoy aprenderemos como contar celdas vacías o celdas en blanco para esto nos vamos a apalancar de la función contar.blank si necesitas contar las celdas y te toca contar manual una celda, dos celdas, tres celdas, cuatro celdas, cinco, seis, siete celdas ocho celdas y llega un momento que te conviertes así así que para que no te ocurra esto vamos a aprender la nueva función que es contar.blank que de una manera fácil y sencilla optimizaremos este proceso así que comencemos tú puedes contar celdas vacías en filas, en columnas o en un rango determinado entonces vamos a contar las celdas vacías con la función contar.blank y vamos a contar las celdas de esta fila cierra paréntesis presionamos enter y de una vez me arroja que son dos celdas vacías como pueden observar estas dos ahora también podemos contar celdas vacías en columnas contar blanco y vamos a seleccionar esta columna cierra paréntesis y presionamos enter y me dice que tiene cuatro celdas vacías o cuatro celdas en blanco y también podemos utilizar de un rango específico seleccionamos el rango cierra paréntesis y presionamos enter y como ven me arroja que tenemos en este cuadro 11 celdas en blanco o 11 celdas vacías bueno eso es todo por este vídeo espero que les haya gustado que hayan aprendido una nueva función y recuerde suscribirte para que no te pierdas absolutamente ningún vídeo de aprende y enseñe excel y hasta una próxima otra parte chau borrar y y y ¡Gracias!